Bueno, bueno, bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite, hermanos, hoy os traigo una partida de verdad Mmmmm, de verdad, eh, o sea, mmmmm, creo que es bastante difícil encontrar cosas más tensas que lo que ocurre en este canal, o sea Hay un momento al principio de la partida, más o menos, que, brutal la tensión, o sea, de verdad, estoy a puntito de morir Y bueno, ya veréis lo que hago, vais a flipar completamente, o sea, recomiendo que veáis el vídeo de principio a fin Porque es tensión al completo todo el tiempo, y nada hermanos, pues como siempre os recordaba que podéis utilizar mi código DanirepFornite en la tienda de Fortnite, que ya hemos vuelto a Fortnite a tope, así que os agradecería muchísimo si metéis mi código en la tienda de Fortnite Así que mil gracias a todo el mundo que lo utiliza, os mando un beso gigante, y ahí os dejo con el vídeo Bueno amigos, vamos a darle cañita a Fortnite Battle Royale ¿Qué es eso de ahí abajo? Eso es de un reto o algo, ¿verdad? Supongo Sí, supongo que sí Bueno, en fin, amigos, estamos aquí en todo el medio del mapa de Fortnite ¿Por qué? Pues porque se me ha antojado caer aquí, y estoy viendo aquí un cofre más ricolino Que todas las cosas que he probado en mi vida Vale, te lo compro, eh Not bad Y... Bueno, que su... ¿Qué pasa contigo? Vale, esto es para mí, eh Vale Hombre Tampoco es que me haya tocado algo Es que estas pipas realmente no sé si siquiera, si es buena o mala Hombre, tiene pinta de pegar unos buenos toquetazos, la verdad Pero... Tampoco es algo que me inspira a mí, sabe, mucha alegría Lo que sí sé... De vida no me muero, eso está clarísimo Vendas, botiquines, la mierda esta, o sea... Bro Vale, hay un tío aquí, eh Está entrando por arriba, tío Vale, espérate A ver, está el tío arriba justo, eh Me voy a llevar esto Esto aquí Vale Vale Bueno Hola Hasta luego Bro Es que sabía que me iba a caer, tío Hasta luego, eh Está arriba también Porque tengo 200 de madera, tío ¿En qué momento? ¿En qué momento he cogido tanta madera? Trae uno Acción ¡Ay! El timing de mierda El pesado, eh Venga, máquina ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pa' casita! ¡Pa' el casele, brother! Vale, vamos a por sus cosas Vale, vamos a por sus cosas Sabía que al final se lo tragaban, tío Es que lo sabía, primo Vale Tendrá, no le quedará Tendrá, no le quedará Bueno, tiene dos, eh Cohetes todavía No, esto Aquí Bueno Bueno, pues Ok, más que hay Creo que aquí no queda más nadie, ¿no? A ver, si quedara más gente Me asustaría incluso Vale, aquí hay Cofrecito Así que vamos a por esperar Que pille las balas de esto Tiraco se ha comido, eh ¿Qué tiraco se ha comido el compañero? Se ha comido un tiraco Pero bastante rico Bueno, a ver Rico no creo que lo haya parecido Pero a mí sí me ha resultado Rico lino Por aquí Voy a cambiar esto por esto Y me voy a llevar mejor esto Ahí está, lo prefiero Es que la táctica en esta En esta Que de metalla Hay cosas que suenan en la pantalla Por eso que la La escopeta táctica En este capítulo es mejor Si no me equivoco, ¿no? No estoy muy enterado, la verdad Las cosas como son, pero Si no recuerdo mal Creo que Creo que es así O sea, que la táctica Es mejor que la La de corredera Digo yo En fin, vámonos de aquí No vamos a señorita la sal ¿Qué os parece? Sí Sí, lo veo Mira, ahí hay un cofre también Que no estaría nada mal 3, 2, 1 Imagina, tío 3, 2, 1 Vas a salir ¡Ya! ¡Bueno! Mira, ¿queréis ver algo épico? Algo muy épico ¿Queréis verlo? Va a ser complicado Este tío me va a tocar los huevecillos Iba a disparar Te lo juro, tío ¡Oh, Dios! ¡Me mato el huevo! ¡No! ¡Quita, quita! Ay, que no me acuerdo Cómo se aceleraba con esto Dios mío Qué mal lo acabo de pasar Qué mal lo acabo de pasar Por un momento Vaya tiro se ha comido Déjate Déjate tú ya Es que te has comido una Que flipa, eh, bro O sea Es que sé exactamente Por dónde vas a asomar, eh O sea, soy como Te imaginas, tío Vamos, me voy de aquí Estoy loco, ¿sabes? Te has zumbado en la cabeza Es que no sé cómo se funciona esto, tío Y como no tengo opción a probar Porque... Bueno, espérate Que disparo hasta sin querer Ah, no, no he disparado He disparado, pero no, ¿sabes? O sea, brutal Estupendo Ya se está poniendo esto calentito, eh Qué asco de vida, tío No Que no, que no Vale, eh No, hombre, no A ver, estoy jodido, eh No tengo más material, eh Este tío es bueno, eh Ah, ya Me ha dado algo, ¿ah? Ah, voy a usar Efe en el chat Efe en el chat Efe en el chat, ¿no? Vale, vale Madre mía, loco Estoy flipando, tío Todo más nada que añadir, eh O sea, no tengo No tengo gran cosa de comentar ahora mismo, la verdad O sea, no No sabría cómo explicaros esto De verdad que con palabras no sabría cómo explicar Esto que acaba de suceder aquí Es que no sabría, te lo juro Nada, o sea, es que paso Mira, eh, adiós O sea, adiós Es que no sé ni qué hacer O sea, vale, tengo que ir para allá No sé ni qué hacer, te lo juro, eh No sé qué hacer O sea, no sé qué hacer Sí, hombre Tú me dices, ¿aquí somos tontos? Me lo aspiro Me voy de aquí O sea, me voy de aquí Pero vamos, corriendo No es que no voy a coger ni la mierda esta Que no sé ni lo que es Me voy, me voy, me voy Me voy de aquí corriendo, hermano Bueno, lo que acaba de pasar aquí Bueno, o sea Yo de verdad O sea, no tengo palabras ahora mismo, eh Yo te juro, tío Es que Ha llegado a tal nivel de surrealismo, tío Como cojón de co... Termino matando a ese hombre, por favor Si es que era ninja Mezclado con tifue No sé, no sé, no sé, no sé La verdad Esos tiros, eh Uy, chaval, los voy peleando Digo, madre mía, alguno se cruza Pero qué baja, tío Qué pena, qué pena Vale, esos dos Están jodidos, eh Ya te lo digo yo Bueno, 12 con... Estaba ahí, loco Estaba ahí, loco Loco, hay una persona ahí, bro Estoy flipando Me voy, tío Adiós Paso de ti, hermano Paso de gente rara, tío Que se pone detrás de una casa Cuando la tormenta viene y... De verdad, me resulta muy raro eso Me da miedo, me da miedo, me da miedo Me ha dado miedo, me ha dado miedo Ese chaval me ha dado miedo ¿Has visto tú? El que está junto de matarme La verdad es que no me ha dado miedo Pero ese me ha dado miedo ¿Qué hace? O sea, ¿qué está haciendo? Me ha dado miedo, me ha dado más rollo Te lo juro Me voy Me voy Capaz de que este se me asume por aquí, eh Eh Es que me da buenas vibraciones este barquito, eh Yo lo sabía Me voy a meter a del atún El pavo este que tengo aquí detrás Pero yo voy a seguir nadando Que creo que voy súper rápido 11 con vida, eh Ay, Dios Ay, Dios Mira, chavales El mundo Las historias guay las escriben los valientes Nosotros somos Valientes ¿A que sí, bro? Es que me da miedo que el que venía por ahí atrás Me mate, ¿sabéis? Desde la tormenta Así que ya pongo una pared Y se va Esta persona, tío Ay, que no me he echado los minis Ay, que no me he echado los minis Espérate, 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 espérate Espérate que pensaba que no podía ser más tonto Hasta este momento, ¿sabes? Sí que puedo ser más tonto Ey, hombre, dame con él sin echarme los minis Fantástico Me voy a tirar esto, eh Vale No es muy bueno este, creo yo, eh ¿Cómo? Sí No, 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 no Gracias a Dios Bueno, o sea Yo te juro que a mí me llegan a tirar esto Y llego a morir por caída Y es que apago la play Desinstalo Fortnite Y instalo el Hello Kitty Battle Royale A ver A ver cómo A ver cómo hacemos esto Sin tener que reventarle la cabeza a nadie, tío A ver, por favor A ver, vale Sí, me voy a comer la tormenta Lo sé, soy Es evidente, o sea Ya no sé Si he cogido todo lo que debería Me estaban disparando de aquí, eh Me van a poner fino, tío Te prometo que por un momento Me he visto muerto ya, eh Te lo juro, eh ¿Cómo? Te prometo que me he visto muertini, tío Cuando he visto todo eso cayendo Si digo, no me lo puedo creer, vamos Que yo vaya a morir así Después de todo esto, ¿sabes? 3, 2, 1 Acción 3, 2, 1 Acción Tengo ni idea de unirse a la peña, eh Madre mía, que le daba Bueno Ahí tiene que haber uno ¿Cómo? Hay algo doradillo ahí dentro, eh Vale, me voy a llevar Esto Es que ahí hay uno, tío En la mierda, esa de la caja Esa hay uno Pero es que paso de ir a por él, la verdad Prefiero irme a por esta gente Que este, bueno No sé si está la toca o no, eh Tengo 700 de madera, eh Tampoco es para tirar aquí cohetes A ver, está bien Pero Ah 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 Vale, 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 vale Ah, vale 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 Vale, a ver si vamos pillando aquí nosotros el rollito Vale Va el tío Está aquí abajo Pero no sabría yo explicarte exactamente dónde, ¿sabes? No sé si echarme el escudo ya gordo me lo voy a echar, ¿verdad? Sí, tú sigues gastando madera, máquina Tú sigues, tú sigues gastando madera Vale, nos echamos el escudito, quedan 6 Llevo 5 kills, pero chavales, como comprenderéis Después de lo que me va a pasar al principio de la partida No estoy yo como para Para mucha locura más Bueno, está aquí, el de aquí abajo Si es que te he visto ahí Te he visto ahí por el rabillo del ojo, bro Te he visto, loco Vale No sé qué juega, pero yo tengo 40 balas de escar, ¿eh? Tampoco estoy yo como para spamear mucho No Ah, vale Que me dispara un hombre desde el monte, bien Está guapo eso, ¿eh? Está guapo, primo Bro, no sé qué hacer ahora mismo, ¿eh? Es que hay un pavo en el bosque, o sea No me jodas, bro Como yo termine muriendo por la altura, tío Es que está aquí, tío Pero es que paso de Hay otro Bueno, la peña como juega Bueno, la peña como está jugando, tío Uno en el bosque El otro En la caja del amor Y el otro aquí abajo mía Que parece que me está limpiando el culo, tío Flip Aquí me ha quedado O sea, es que no Vamos, no, es que no Me da igual Es que me da igual todo, ¿sabes? O sea, paso, paso, paso Chavales, aseguramos Me ha disparado uno de allí Están en cajas todos, tío Ahora el otro se ha ido para abajo del todo O sea ¿Qué será lo siguiente? Ah Chavales, como comprenderéis No se escuchan tiros por ningún lado Solamente se escuchan snipazos hacia mí Porque soy el único que se está moviendo Bueno, me voy a... ¡Uh, uy, uy! ¡Qué poco ha faltado! Bueno No sé quién me ha disparado, tío Vale, esto cierra aquí Esto cierra aquí, ¿eh? No sé quién me ha disparado Chavales, o sea Quizás tengo que irme un poco hacia adelante Soy una persona, tío Vale, no Vale, sí Tengo que irme un poquito hacia adelante Te prometo que ahí hay un tío, tío Vale No tengo mucho más material, ¿eh? O sea Actualmente te meto un snipazo, ¿eh? Bueno, tío Como nos pongamos tontorrones Yo espero que no nos pongamos muy tontorrones ¿Vale, chavales? No quiero gastar mucho material tampoco Te lo juro Estadísticamente ahí debería haber alguien Porque somos cuatro personas con vida Vale, no, no Estadísticamente acabo de decir algo Que no tiene sentido Hay uno ahí Otro allí Y otro aquí Y yo aquí Fantástico Hay que moverse para allá Bueno, o sea Esto Ahora, quedan tres Queda el que está aquí dentro El de detrás también Sí, dentro, ¿eh? Madre mía, las cajas Madre mía, las cajas Estamos aquí en Minecraft 85 balas Esto lo voy a soltar por ahí Verdad, no Con lo que pueda pasar Yo no me voy a jugar, ¿eh? Es que no tengo mucho material tampoco, ¿sabes? A ver, sí que es verdad Que puedo coger la altura, ¿sabes? Me pongo aquí arriba ya Y al menos Tengo una ventajita sobre ellos Es que no tengo mucha bala tampoco O sea No tiene Ah, y no le quedan materiales Vale, sí, sí, sí Este está aquí Qué tensión, tío De verdad Lo que ha cambiado Fortnite En el último año ¿Dónde está ahí? Sí, tío Vamos a bailar un poco, por favor Vamos a... yo qué sé Lo necesitaba, chavales De verdad Ojo Uy ¿Qué hace? ¿Qué hace? Eh Eh, os quiero ver ahí abajo, ¿eh? Vale, esa está en la caja Esa está en la caja Esto también Nada, nada, nada Seguimos bailando, chavales Vale, esto ya se cierra, ¿eh? Tengo un botiquín, ¿eh? Oh, Dios Vale, vale Bien jugado No, no GG Qué guapo, bro Cómo juega la peña ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo ha puesto aquí una pirámide? Yo estoy flipando, ¿eh? Se ha llevado dos tiros, todo bueno, ¿eh? Voy a ganar de una manera súper inteligente, ¿vale? ¡Adiós! ¡Madre mía! ¡Qué susto! ¡Qué susto más tonto, ¿no? Es que a ver, podría ganar... ¡Ah! ¡Ah, no hay problemas! Me quedo sin materiales Que me da igual ¡Te caen igualmente! Bueno, hermanos Pues espero que os haya encantado la partidita increíble, la verdad O sea, vaya tensión, ¿eh? Sobre todo al principio Cuando estaba en el agua sin materiales El otro tío que me estaba buscando que era un pro Y al final lo maté con la escupeta Bueno, o sea, brutal. Amigos Espero que os haya encantado. Dejad muchos likes, ya sabéis Código danisrep, fornite en la tienda de Fortnite Me ayudáis muchísimo si lo metéis, así que mil gracias a todo el mundo que lo mete Que de verdad que os lo agradezco mucho Y nada, pues un besito, suscribiros al canal Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós, adiós